¿Qué es el VATNA? Video número 2. Si no viste el primero, volvé, anda, mira el primero y volvé porque te va a ayudar para la definición al principio, ¿no? Bueno, estamos viendo que el VATNA es esa alternativa. Si yo no logro el acuerdo con vos, yo me voy hacia la alternativa, esa alternativa que yo he estado trabajando para ello. Para eso, te recomiendo, les mostraba en la hoja de preparación, en el punto número 6, la pregunta número 6 es identificar posibles alternativas a seguir si no logras el acuerdo. Esto, pensarlo, trabajar en esto te va a dar poder en toda negociación. Y vamos a ver ejemplos de esto, porque siempre, si yo estoy negociando con vos, y si, por ejemplo, yo quiero comprar tu auto, ¿no? Y yo estoy enamorado de tu auto y lo quiero comprar, pero bueno, pero estoy tan enamorado de tu auto que no he hecho, no he buscado en ningún lado alguna alternativa a este auto. Entonces, vos tenés poder sobre mí, porque yo no estoy buscando ninguna alternativa, pero si yo estoy enamorado de tu auto, pero estoy buscando alternativas, alternativas que son muy comparables con tu auto, ahí el poder cae, porque no vas a poder imponer tu precio tan fácil, porque yo tengo otras alternativas. Entonces, con esto, el punto número 1, el tip número 1, que voy a dar 3 ideas con 3 ejemplos, el punto número 1 que quiero es que siempre trabajes para mejorar tu VATNA, es un trabajo continuo. Por ejemplo, si, otro ejemplo, si estoy por, quiero buscar un nuevo empleo, creo que hago, y puedo, una de mis alternativas puede ser tomar una certificación, tomar una certificación en negociación justamente para que en ventas tenga más valor cuando yo muestre mi resumen, cuando muestre mi currículum vitae, ¿no? O sea, estoy estudiando, estoy buscando algo que me dé más valor en el mercado, ¿ah? Entonces, eso es una forma de generar alternativas. Entonces, empiezo a trabajar, ¿para qué? Para poder tener mejores alternativas. Cuando vaya a buscar, no, yo estoy certificado en esto, entonces, las posibilidades que voy a tener, mejor voy a tener mayor poder en la mesa de negociación. Entonces, no te olvides, siempre mejora tus alternativas. Mejora tu VATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, o M-A-N-A-N, MAN, ¿no es cierto? Mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿no? Al acuerdo negociado. Entonces, esto viene de Harvard, esta es la Universidad de Harvard, los que Roger Fisher y Woody son los que arman esto. El segundo tip que te voy a dar, esto es por la práctica de verlo, de estar todos los días trabajando con distintos VATNA, con distintos clientes, es que no dejes, no dejes que te lo saquen, no dejes que te, este, que te, hay gente que te va a basurear, que te va a desprestigiar el VATNA tuyo. No dejes que eso sucede. Y si lo hacen, no lo defiendas, pero no dejes que te caiga en la cabeza. Porque, este, por ejemplo, si yo quiero comprar tu, tu auto, mi alternativa es otro auto. Si yo vengo y te comenté y te mostré el otro auto, lo primero que vas a hacer vos es mirar todos los puntos negativos en el otro auto para que el tuyo tenga mayor valor. Entonces, tengo que tener cuidado en eso, tengo que empezar a pensar. Tenemos intereses opuestos, desencontrados, en que vos querés que yo no busque esa alternativa, que no vaya por esa alternativa. Sin embargo, por el motivo que yo te estoy comentando, es justamente para que nos podamos poner de acuerdo en el precio y en las condiciones en que me entregas tu auto. Me seguís, ¿no? O sea, la importancia está en trabajar en eso. Y por favor, suscríbanse al canal nuestro de YouTube y bajen esta hoja. Esta hoja es muy importante, te va a ayudar a ejecutar. Y te digo que te suscribas porque todos los días salen videos nuevos. Y escribí tus comentarios. Esto, este video que estamos haciendo es justamente porque nos han pedido, nos han pedido. Entonces, cada cosa escribí y nosotros, hay gente que quiere tener más poder, quiere saber cómo negociar mejor. Bueno, esto es la clave, la preparación es para negociar mejor. Y el VATNA es para realmente tener poder en la negociación. Perfecto. El tercer punto que te quiero dar, que quiero charlar contigo, es cómo lo determinamos al VATNA. ¿No? Cómo lo determinamos. Y este es el video número dos de dos videos. Acuérdense, vean el otro también. Lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto? Cuando yo llego acá en la pregunta 6, identificas posibles alternativas. Yo hago una lista de esas alternativas. Realiza una lista. Ponte cómo, hace una lista. ¿No es cierto? Y tenés tu lista de todas las alternativas que tenés. Dentro de esas alternativas, tenés que buscar cuáles son las mejores. ¿O no? Y buscas las mejores y decís, bueno, de estas mejores, ¿cómo las puedo mejorar? Porque las ideas están, y entonces después veo en esta lista, y después veo que a estas, a estas las puedo mejorar de tal forma, de tal otra, de tal otra. Y entonces empiezas a trabajar en eso, y vas a descubrir que no solo tenés la lista, paso número uno, sino que vas a seleccionar y ver las mejores, paso número dos. Y de ahí, una vez que tenés estas ideas mejoradas, entonces ahí empezás a seleccionarla. Y te quedas con una, o con dos, que son tus VATNAs. ¿No? ¿Y qué vas a hacer? O sea, una vez que vos tengas el VATNA, este, suponete que yo quiero comprarte una casa, ¿no? Y la casa tuya es la casa que más me gusta. O sea, que, que realmente quiero comprarte la casa. Pero, soy un muy buen negociador, hago mis deberes, sigo como lo dicen acá en el Instituto de Negociación, toda esta gente, como toda esta gente habla de que tenés que hacer esto, sigo todos los 10 puntos, me ordeno todo y voy a negociar. Pero, ¿qué pasa? Tu casa es la que más me gusta. ¿Qué es lo que hago ahí? Lo primero que hago es, voy a negociar con el VATNA. Siempre te conviene negociar con la alternativa B, no con la A. ¿Por qué? Porque quiero aprender sobre la industria, sobre esto, sobre lo otro. Entonces, puedo ser un poquito más agresivo con el otro, no con tu casa, porque tu casa es la que más me gusta. De las dos casas, la que más me gusta es la tuya. Entonces, me voy a negociar con el otro, aprendo, veo las condiciones, veo lo que él me dice del mercado, cómo estaba aquí, esto, qué otro. Aprendo todas esas cosas sobre las casas, las propiedades, esto y lo otro. Y después, tengo un precio y de ahí vengo y ahora sí negocio con vos. Habiendo entendido y comprendido y negociado la otra, ahora sí me siento a negociar con vos. Ahora sí te puedo poner una oferta y ahora voy a especular. Bueno, tu casa es la que más me gusta porque tiene pileta, pero por la pileta me estás pidiendo 100.000 dólares más. O sea que a la otra le puedo por 50.000, le puedo poner una pileta. O sea que ahí me ahorro 50.000. O sea que yo empiezo a comparar y a ver qué es lo que realmente me conviene más y le conviene más a mi familia. Por eso, escriban en los comentarios, es clave en todo esto. Aprender a negociar para tu familia, para tu empresa, para tu comunidad. Saber pedir, saber hablar, saber decir, saber comunicarte. Los siete elementos del método de Harvard te van a ayudar muchísimo. Todo esto te ayuda muchísimo para mejorar como profesional, como líder. Porque estoy seguro que sos líder. Si estás viendo estos videos, tienes que ser un líder porque no hay nadie que vea estos videos. No, 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 no tenemos perritos saltando o nada. O sea que te felicito, te felicito realmente. Escribí tus comentarios, qué comentarios, en qué te podemos ayudar. Este video que te dije, este video fue justamente por eso, ¿no? Así que los espero, espero conocerlos. Pablo Linsuain de acá, el Instituto de Negociaciones que es de Estados Unidos. Entonces, el segundo video, la parte número dos de el BATNA, o el M-A-A-N. Los tres tips que siempre, siempre tenés que tener en cuenta. Y acórdate, cuando lo determines, selecciona la mejor alternativa. Y con esa te vas a la mesa porque vas a tener mucho más poder. Y por último, déjame que te aclare. Armar un BATNA no es tan fácil. Armar un BATNA requiere tu energía. Así que, poner energía, porque es el mejor tiempo invertido en una negociación. La gente no es el cara a cara el mejor tiempo invertido. El mejor tiempo invertido está en tu preparación. Y específicamente en cómo obtenés el mejor BATNA. Cómo lo vas mejorando. Pablo Linsuain, del Instituto de Negociaciones. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.